El proyecto de Educación y Deporte de las Mini Olimpiadas de Atletismo, en el que toman parte todos los centros educativos del municipio, alcanza este año su tercera edición. La implicación de los colegios e institutos de las correspondientes áreas municipales y la colaboración de los patrocinadores ha motivado que este proyecto se haya mantenido en el tiempo y esté consolidado en el calendario escolar y deportivo. Desde el primer año que quisimos empezar promocionando este deporte de nuevo y aprovechando eso para crear la Escuela de Atletismo, la verdad que hemos visto que ha sido un evento fundamental, un evento en el que los niños se lo pasan genial, los colegios la verdad que están colaborando mucho desde la primera edición. La verdad que gracias a los resultados que estamos teniendo vemos que es un evento que cada año crece más todavía. Es un gran evento, esta tercera edición ya tenemos tres semanas de evento continuo durante tres días en semana y añadiendo incluso esta vez la participación de la fase final que va a ser tipo competición el sábado 28 de abril y evidentemente involucra a muchas personas, mucha organización, protección civil, patrocinadores para que además los niños se vean respaldados con sus regalos por participar, con la experiencia de Baby Bio, con los sorteos que se van a realizar. Entonces la verdad que se necesita un gran equipo por detrás y mucha colaboración. Desde el consistorio han destacado la importancia de contar con la participación de los centros educativos de una forma activa y los beneficios que tiene para el alumnado competir en pruebas deportivas y convivir con los compañeros de otros colegios en unas jornadas llenas de convivencia al margen de la mera competición. Yo creo que es una gran oportunidad desde chicos que los centros se relacionen entre ellos, siempre es normal porque todos lo hemos tenido, pues esa competitividad que hay entre diferentes centros. Son unos días muy bonitos que se pasan de convivencia, de amistad, de deporte y de vida saludable. Yo quiero agradecerle a los técnicos del área de deporte, a mi compañero Cristóbal que está haciendo una magnífica labor por el fomento del deporte en nuestra localidad y por supuesto a todos los centros educativos, a todos los directores, a todos los profesores que se implican en cualquier actividad que desde el Ayuntamiento de Coim se ofrece. Muchas gracias también a los patrocinadores, que este año también tenemos patrocinadores, negocios de nuestra localidad que apuestan por la educación y por el deporte. Yo creo que es para hacer un brindis por ello y para agradecerle todo el trabajo que están realizando día a día. El objetivo que se ha conseguido es promocionar el deporte, el atletismo, que vean los niños y niñas de nuestra localidad una oportunidad en ese magnífico deporte y que poco a poco vamos sembrando en la cantera local y el éxito está asegurado. Yo creo que es una iniciativa bastante bonita, que merece la pena y contamos con la inestimable colaboración de los centros educativos que sirven de nexo de unión entre la iniciativa municipal y los usuarios que van a ser todos esos pequeños que van a ir a la ciudad deportiva de Don Suburbos Quintana, una instalación que es la envidia de muchos municipios de alrededor, incluso de la provincia, y que tenemos la suerte de tener a nuestra localidad. Uno de los factores determinantes para la consolidación de esta cita, que se desarrollará durante todo el mes de abril, es la participación de empresas locales que patrocinan este evento y colaboran de forma definitiva para que sea una realidad. Sobre todo los niños, que es lo principal, que hagan deporte y sobre todo que se pasen unos días geniales, sobre todo eso, va a ser cada colegio con un color y va a ser súper colorido. Para la empresa, en la medida de lo posible, intentamos que sea una cosa voluminosa porque vemos que van a ir bastante bien representados los colegios, cada uno con su equipación y para los padres yo creo que va a estar bastante bien. Es un día para convivencia entre las familias. Y todo lo que sea estar con el deporte y con la gente joven, pues ahí tenemos nosotros, siempre que sea posible. Hay que apoyar estos eventos y sobre todo a los niños y a las personas que hacen deporte siempre.